Hola amigos, aquí tenemos a este pichón tan pelocho, tan bonito, acércate para ver lo guapo que es, que tiene bloqueo esofágico, aquí vemos esto amarillito y bulto, es un granuloma de tricomonas, el esófago está bloqueado, entonces vamos a utilizar la sonda de emergencia, a ser posible entre dos personas, pero ahora mismo alguien tiene que grabar, ven, anda, ven. Bien, entonces está todo lleno de tricomonas, por lo cual no podemos usar una sonda de diámetro mayor, tenemos que usar la CH 4,5, ahí la veis, como se nota en el buche, lo veis, y nada, y ya, mantenerlo un poco tranquilo, y para adentro, si es adulto o más rebelde, sí que sí que es imprescindible dos personas, este es un santo varón, pero puede ser difícil, es un bebé muy bueno, ya está, bueno, pues ya está listo, en unos días cuando se le pase el bloqueo, pues ya podemos usar una sonda normal, acércate que es muy bonito, hola guapo, que bien, que rico, eh, papilla buche, correcto, bueno, pues hasta aquí.